Da tiempo lo que se transforma No mami Wow 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 Tu donde saliste Perdón En ese momento Cell sintió el verdadero terror Porque es inmortal What Este regenerado es el elegido Que es esto Que es esto Esta cosa aguanta más que al azar Se tiene que morir Al roquetazo esta cosa Al roquetazo se tiene que morir Al roquetazo se tiene que morir Muérete ya Muérete ya Hay que escapar Hay que escapar Hay que escapar Esponja Corre 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 No no llegamos No llegamos Donde más tiene un corazón Este perro desgraciado Ya no tiene corazones Ya no tiene corazones Vean eso Omae wa Mou shindeiru Nani Esa es muy asqueroso Ponle un nombre al regenerador El motomoto El motomoto El motomoto Me gustan gordas Me gustan grandes Me gustan El motomoto